Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola, pebasitos de kimchi Yo soy Diana Y yo soy Gisela Y esto es Double Trouble en Corea El día de hoy les vamos a hablar de un tema que nos ha pedido mucho Es sobre el aeropuerto de Seúl Está en Incheon, que está a las afueras de Seúl Volvimos a la tarea cuando fuimos a Japón de aprovechar y grabarles este video sobre Incheon Para que más o menos vean el aeropuerto y cómo funciona y todo eso Este aeropuerto fue inaugurado apenas en el año 2001 Es muy nuevo Porque el aeropuerto principal era el aeropuerto de Gimpo Pero la verdad es que ese aeropuerto está muy chiquito Entonces, pues ya saben, venían olimpiadas y todo eso Entonces necesitaban como más Un aeropuerto más grande El aeropuerto, como les digo, lo inauguraron en el 2001 Y del 2003 al 2013 Ha ganado como el mejor aeropuerto del mundo En primer lugar Así es, o sea, está muy cañón la verdad Si ustedes conocen varios aeropuertos y pueden comparar con Incheon Incheon de verdad se rifa La verdad es que está bien padre, es muy muy grande y tiene un diseño muy padre Si ustedes han visto el recién inaugurado Don't Demond Design Plaza Es como un poco futurístico, como nave espacial Más o menos es el diseño que tiene... Un instante Eso Que tiene Incheon Entonces, no estoy muy segura de que sean los mismos arquitectos Pero es muy muy parecido Van como por la misma línea Y además Incheon tiene cosas que uno ni se imaginaría Como por ejemplo Una pista de patinar Exacto, tiene una pista de hielo donde ustedes pueden ir y patinar Por ejemplo, hay gente que llega y tiene escala aquí en Corea por muchas horas O a lo mejor tienes que volar y esperar mil horas ahí Para que no te quedes aburrido en las bancas Puedes ir a patinar en hielo Así es, porque ir hasta Seúl no está tan conveniente Porque está como a hora, hora y media más o menos Digamos, del centro de las actividades turísticas de Seúl Entonces muchas veces conviene más quedarse en el aeropuerto Para que no pierdan su vuelo y así Pero hay mil actividades para que no se aburran Aparte de la pista de hielo tiene un spa, jardines interiores, tiene cine Un casino Tiene casino, exacto Tiene un museo de historia de toda la cultura coreana Tiene Jim Jill Bang Para los que les gusta como toda esa onda de meterse a bañar con muchas personas Pueden aprovechar Tiene muchos restaurantes Muchos restaurantes Muchas tiendas Tiene muchas tiendas de marca Sí, ahí para comprar se pueden pasar todo un día completo Sí, de hecho eso hacen los chinos Hay muchísimas tiendas de duty free además El aeropuerto es tan grande que nosotros casi siempre que volamos a Japón Viajamos por una aerolínea que se llama Beach Básicamente una vez que llegas al aeropuerto Que desde Seúl toma una hora más o menos en tren express Después de que llegas al aeropuerto y haces tu check-in y todo ¡Suscríbete al aeropuerto! ¡Suscríbete al aeropuerto! ¡Suscríbete al aeropuerto! Después de eso para llegar a nuestra sala casi siempre nos toma Por lo menos media hora Porque tienes que caminar, bajar escaleras, tomar otro trencito y volver a caminar Así es, porque tiene dos terminales Entonces es que siempre nos toca salir de la dos Y pues es como toda una vuelta la caída Exactamente, para que se den cuenta más o menos de qué tan grande es el aeropuerto Tenemos que correr para el short Porque nuestra aerolínea está en la otra terminal Y todos corren Y el chino que avance vamos para allá ¿Qué tal el aeropuerto de Inchon? Está horrible Nos vemos en la otra terminal Perdí a Chisela otra vez Entre todos los chinos Ahí está, vamos a ver Está volteando, no sé qué busca Bueno, pues ya llegamos a la otra terminal Ahora tenemos que buscar nuestra puerta de salida Uy, que ni sé cuál es Tienen un café de Charlie Brown Exactamente Dice que ya han visto con las fotos con 21 y Big Bang Ese café está ahí Y pueden tomar fotos con Charlie Brown y que las tú Está padre La verdad es que nosotros nunca hemos ido como a todas esas atracciones Porque pues usualmente tenemos ya vuelos Que... Llegamos como justo a tiempo para hacer check-in, abordar y demás Exacto Y cuando venimos de regreso venimos muy cansadas Estas son un poquito de las cosas que hay que pueden ver ustedes en el aeropuerto Y pues esperemos que cuando vengan se den una vuelta por ahí Porque veo que todos muchos de ustedes tienen como la duda Y pues quédense un par de horas tal vez como para dar la vuelta O antes de que regresen a su país Para que vean que es todo lo que tiene que ofrecerles el aeropuerto Seguro pueden pasar un par de horas de diversión ahí en Nichon Esto es todo por el día de hoy Nosotros somos Double Trouble en Corea No se olviden de contactarnos en nuestras redes sociales Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram Pueden darle también like a la página de Facebook Y si no se han suscrito al canal Acuérdense de suscribirse para que les llegue la notificación Cuando subimos un video nuevo Así recuerden que la parte más importante de Double Trouble en Corea Se encuentra aquí en YouTube en el canal Más que en Facebook Entonces no olviden suscribirse Y compartir el video con todos sus amigos Nos vemos en el próximo video Que se diviertan ¡Chau!